Música Sobre los abusos y violaciones de los derechos humanos que constantemente acomete el régimen cubano, tres reconocidas organizaciones están preparando un informe que presentarán próximamente ante la ONU en Ginebra. ¡Abajo la dictadura de los patros! Desapariciones forzosas, asesinatos extrajudiciales y muertes de activistas políticos en Cuba son algunos de los casos que serán documentados en un informe que tres organizaciones presentarán en mayo de 2018 en el examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, en Suiza. El examen, que se hace cada cuatro años, es un mecanismo de evaluación sin seguimiento en el que participan principalmente los estados miembros y las organizaciones no gubernamentales, aunque con un papel más limitado. Las organizaciones Archivo Cuba, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y Cubalex son los grupos que han preparado el nuevo informe. Cuba tenía esta jugada, esta última carta... Archivo Cuba, dirigido por María Huerlao, lo presentará y cuenta con el trabajo legal de la agencia Cubalex, con un conocimiento exhaustivo del aparato judicial cubano, sus procedimientos y la aplicación irregular de la ley bajo un escaso control de la Fiscalía. Y según el informe, desde 2012 hasta la fecha, unos 10 opositores políticos cubanos han muerto en circunstancias que aún no han sido aclaradas.